¡Suscríbete al canal! Esta mujer, para que pegue aquí, primero tiene que pegar allá, en México. ¡Gracias por haberme acompañado en mi primer palenque, en México! ¡Los quiero mucho, mijos! Oye, ¿tu hijo en qué onda, eh? Porque ella no se habla, ¿no? Eso es un asunto entre tu papi y yo, mi hija. ¿Tu esposo? No vino ni vendrá. Not anymore. ¿Recibimos? Más bien, ella decidió que nos divorciábamos. ¿Qué? This is Ferdney. Babe, estos son mis príncipes y mis princesas. Hola, soy Chiquis. La famosa Chiquis. ¿A poco ya te compraste un coche con el dinero que te doy, Juan? Mucho gusto, tú logras. Muchas gracias. Chris se va a encargar de contestar mis mensajes y va a revisar mis fanpages y todo esto porque le tengo mucha confianza. Será un honor. Estoy embarazada. Oh, my God, drops. No es de Ted. Es de Max. Perdón, lo único que quiero es estar delgada, poder tener el cuerpo que tenía antes. Desde que le hiciste a Delgazapus, esta nada más cambia y cambia de nubia. Si ayer lo único que le importa es andar de cusca. Héctor trabaja para la televisión. Por favor, él solamente quiere sacarte chismes sobre mí, mi hija. Tú no estás conmigo solo por estar cerca de mi mamá, ¿verdad? Yo hago todo lo que tú deberías hacer. Mientras tú estás quién sabe dónde tratando de convertirte en una big star. Pero sin mí, no serías nadie. ¡Ságate! Ya no puedo. ¡Dios mío! Decía que yo me muera, que me entierren con la banda, que no me anden con lutitos, que es purita propaganda. Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba. Por eso quiero, me lleven, paseándome con la banda. Con esta nos despedimos, amigos de la parranda. Solamente les pedimos, no se entierren con la banda. No piensas contestarla. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? Sí, sí, sí. Aquí está. Vivita y coleando. En este momento no, porque se está bañando, Jenny. Ok. Dile que me llame, por favor. Ok. Bye. Gracias. Espera, espera, espera. Vamos a hacerlo de nuevo, de la cima. No, 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 no. Vamos a tomar un descanso. Lo estoy haciendo horrible, ya sé. No dormí nada, Pete. ¿Por qué? Creo que es hora de te disculpar. ¿Me? No, güey. Claro. ¿Tú cómo sabes eso, eh? Me lo dijo un pajarito. Ella fue la que se fue de la casa, ¿ok? Sí. Después de que tú le diste unas cachetadas. Te llanaste chismoso. Sorry. O sea, lo he hecho pecho, ¿ya qué hago? Yo creo que es momento que tomes uno o dos días de reposo, vacaciones, ¿sabes? ¿Qué? Jenny, descanso. ¿Tú estás loco, Pete, o qué? No. Yo lo que necesito es trabajo, mijo, ¿ok? Trabajo. ¿Qué son esas pilas? Son unas pastillas que me trajo Gabo de México. Tienen cafeína o algo así. 100% naturales. Hey, Pete. Hey. ¿A ti quién te dijo que te podías llevar a la chiquis a tu casa, eh? Cálmate. Cálmate. Yo solamente vine para pedirte que cantes conmigo en una grabación que voy a tener aquí en el estudio 2. Ok. Thanks, Lupillo. Relax. I'm not the bad guy. Sí, aunque me veas así. Yo no soy el malo. Además, la chiquis llegó a mi casa solita. Ni modo que la dejara en la calle. E empe During Hien Real. I'm exhausted,eth. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Además, tú me inspiraste casi todas las canciones. ¿De verdad? Que sí, hombre. Tú eres mi inspiración. Diga a la princesa para mí, güey. Ella es hermosa, ¿ok? Te veo. Cuidado. Mike, ¿está bien, hijo? Aquí estoy bien, mamá. Bien, no, bien. Bien. Inglés con inglés y español con español. Siéntate a una ley. Mami, ¿le vamos a poner montañas de chocolate chips? No, estas van así. But Chiqui siempre le ponía montañas de chocolate chips. Where's Chiquis? Jackie, come help me with the oven please. Jackie, deja el celular, mija. ¿Me puedes ayudar, por favor? Thank you. Fuck. No, no, deja. Lo recojo. Thank you, Chris. Te llevo una carta del viudo de una fan que murió y dejó dos hijos. Oh, my God. ¿Qué me da miedo, Chris? Y sí, dejó dos bebés. Si quieres, puedo redactar una carta y ya solo la firmo, así se la mandamos. No, una carta no. Hay que hacerle, es algo más especial, ¿no? ¿Una canción? ¿Una canción? Bueno, pues entonces aguacen el ala porque necesito inspiración. Chris, llévatelos al parque, por favor. Sí, kids. It's going to the park. ¿Qué es el parque? ¿Pero y las galletas? When you get back, they'll be ready, baby. Sí, ya están listas. Estás toda cochina, ya. Sí. Vamos. Quiso detenerse y cantar otra vez Rancheras alegres Para la mujer Su nombrera Siguiendo una luz En su caminar Quiso detenerse y cantar otra vez Rancheras alegres Rancheras alegres Para la mujer Su nombrera Dolores 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 siempre vivió Y aun tu colora Enfrentó la guerra Peleó como pie Ganó y triunfó en todas las batallas Inolvidables Inolvidables serán Inolvidables serán Supliendo dolores Sanó sus heridas con puro tequila Y solo se quiso aquí en esta vida Espero que muchos su ejemplo lo sigan Fue la gran señora Por siempre la diva Dolores se llamaba Ok, listen Tómense un vino fino por mí Y un cigarrito de hierba Ya se fue la reina de Long Beach La mujer de los ovarios ¿Les gusta? ¿Ovarios? Sorry, 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 sorry Ya sé que tienes muy poco tiempo Así que voy al grano ¿Te acuerdas de aquel programa En donde dijiste que Mariana se vane No se merece nada de lo que tiene? Yo no dije eso, ¿ok? Lo que yo dije fue que Mariana está donde está Por sus palancas Y no por su talento Sí, bueno, eso Es que te quiero entrevistar Para el gordo y la flaca Para que lo aclares vía satélite No, no, güey Fifteen minutos No Jenny, I think it's a good opportunity Para aclararlo, ¿eh? Yo que tú le hacía caso a Janalte Además, eso puede distraer El asunto de tu divorcio Ok Let's do it Ok Baby Cuidado con lo que dices ¿Ok? ¿Lista? ¿Estamos al aire? Ok Estamos aquí en directo Para el gordo y la flaca Desde el estudio de grabación Con Jenny Rivera ¿Cómo estás, Jenny? Gracias, Jessica Muy bien La verdad estoy muy contenta Porque vengo a promocionar mi disco Déjame te cuento Que casi todas las canciones Las te escribí yo Y es que la mariposa guerrera Como casi todos la conocemos A veces se pone muy guerrera ¿O no? La verdad Nos quedamos todos helados Cuando hace tiempo Te referiste a Mariana Cevane Como una oportunista Yo nunca dije eso, Jessica Bueno, entonces Cuéntanos tu versión Ok Yo quiero decirle a toda la gente Que sí Yo podría ser muy impulsiva O muy apasionada Pero para mí la palabra Tiene un valor, ¿ok? Porque finalmente Yo vivo de la palabra A través de mis canciones Así que a mí no me gusta Que anden poniendo palabras En mi boca Que yo nunca dije Yo sé Te sacaron ¿Cómo? ¿Qué? Te acaban de cortar del aire, Jenny ¿Por qué? No sé Déjame averiguar Se están burlando ¿De quién el programa? Jessica ¿Me sacaron del aire A propósito para humillarme? No, no sé A ver, no sé qué pasó Ok, you better ¿Me escuchaste? Jenny, Jenny Conta No te hagas historias en la cabeza Seguramente todo fue un accidente ¿Ok? Don't be unfair But it's true Te veo cada día del juicio Yo sé, Pelón Pero el día del juicio Es el día del juicio Y es solo uno Así que no te puedo ver, ¿ok? And that too What? O sea, ese Yo acelera que traes todo el tiempo Tengo una idea What? Let's move in together Me lo dices así nomás Así como si fuera cualquier cosa, ¿no? ¿Y cómo quieres que te lo diga, mi hijo? ¿Quieres que me arrodille? Y te diga You wanna win, Gris? Mi pelón, mi gangsta ¿Quieres venir a vivir conmigo? Sí No, no puedo ¿Por qué? Porque esta es tu casa No de los dos Y no voy a estar remantelido Como mantenías a tu ex Fernie, por favor No seas inseguro, ¿ok? Mantenido Así le dicen a los cholos Que viven en casa de sus mujeres Thanks, Shay Pero prefiero quedarme en my junk Y dormir en tu bonita cama De vez en cuando, ¿you know? Bueno, mi rey Como tú quieras Yo lo decía Para pasar más tiempo juntos I'm gonna get ready, ¿ok? ¿Me quieres decir Cuando vas a ir con el doctor Para que vea Los de tus cataratas? Ay, hijo Ya, ya, ya Estoy bien En el refri Hay cervezas Las compré para ti Me estás cambiando de tema Yo te conozco muy bien ¿Qué tiene que ver cataratas? Con que tengas la piel gris Y además Yo te veo Muy cansada últimamente ¿Cómo? Que aparte de todo Me vas a decir Que ahora estás sordita Ay, hijo Por favor Siéntate Ya va a estar la comida Si, ya va a estar Ya va a estar Ah, mam ¿Estás bien, mam? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si, si Respira 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 Voy a traerte tus medicinas Espérame aquí Espérame No, no Es esta Metadona ¿Pero por qué estás tomando esta medicina? Muere mucho Muere mucho Pero esta medicina es fuertísima ¿Y qué tipo de dolor? Ay, hijo ¿Qué pasa? Hijo mío Tengo cáncer Perdón 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 Ay, Jesús ¿Cómo se me hinchan las patas aquí en Miami? No, yo no voy a decir nada a Pete, ¿ok? Yo voy a esperar a que ellos me expliquen a mí Qué fue lo que pasó ese día Be careful No, Dios Smile, baby Yo vivo de la palabra a través de mis canciones Así que a mí no me gusta Oye, Mariana, pero es que tú tienes palanca, Mariana Qué barbaridad Yo no me di cuenta de lo que pasó después Ahora lo veo, ¿no? Nosotros no tenemos idea de qué fue lo que pasó Con un detalle técnico y esas cosas suceden Sí, claro Claro, yo sé Ustedes no tuvieron nada que ver con eso, ¿no? No, claro que no Pero se entiende que estés enojada y que quieras acusar a alguien No, no, no Yo sería incapaz de juzgar o acusar a alguien Porque yo sé que ustedes, pues, no hicieron esto, ¿no? Que serían incapaces Yo lo entiendo No, claro que no No, sí Yo lo sé Me queda clarísimo Pero si me permiten, yo quisiera decir dos cosas Por favor, Jenny La primera es que me voy a presentar en el Teatro Kodak Y la segunda es que tengo una canción en este disco Que va, pues, muy acorde con este suceso En caso de que ustedes hayan cortado el satélite Que yo no estoy diciendo que lo hicieron, ¿ok? Porque serían incapaces Pero si me permites, te canto un pedacito Por favor, por favor Esta rima es para ti Y los que llevan tu sangre Todos se agarran sus manos Para que... A su madre Holy shit I'm done Jenny Thank you Jenny No, no, no Jenny Are you not? No, no They deserve it ¿Nos vamos? Thank you What have you done here? Hey, Jay Yo soy you en el guardia de la flaca Eres la jefa de jefas I love you Thanks, babe Ya sabes que somos raza, mijo Llámame de patas cuando puedas ¿Eh? Con todo, Miss Carface Ay, no puedo, pelón Tengo interviews todo el fin de semana Y de ahí me voy para México But I love you And I miss you so much Señora, por siempre la viva Dolores se llamaba Hombrera Dolores Why are you so irresponsible, Jane? What are you doing? Johnny must go in the back Relax, Pete Estás en México, hombre Yo te digo Si nos detiene un policía Yo no pago mordida I hate corruption You have to be more careful You have five children Créanme que si este chiquillo chilla Es más peligroso que nada ¿Qué traes? I'm fine I'm just tired The story of my life Mira Tómate una de estas antes de dormir Y vas a descansar como me ve No pills, thanks Oh my God Te enojó, ¿verdad? ¿Es chiquita back yet? No No sé nada de ella todavía Entonces ¿Quién está cuidando a los niños? Pues como la idiota de Juan Anda perdida Y la Rocia anda de loca No estuve quejar con Curisimo en él Si quieres, yo me llevo a tus hijos For the weekend Well If you don't mind Sure Thanks He must be in the back Hombre, ya, relax México Hi, this is Jenny Please leave your message After the visit AJ Where are you? I know you're busy ¿Pero qué? No me puedes ni llamar I love you I can live like this Hey I can live like this 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola, Rosy! ¡Hola! ¿De dónde estás? ¡Aquí en México, mija! ¿Apunto a dar un show? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Sí, I'm at home. Me siento mal. Me siento mal, Jenny. ¿Mal cómo, Rosy? ¿Qué tienes? ¡I don't know! Me siento muy mal. Ok, mija, mira. Diles a mi mamá o a mi papá lo que te pasa, ¿sí? Yo terminando el show te llamo, ¿all right? Ok. Ok, I'll call you later. Ok, bye. Jenny! 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 O specialty rú a mi mamá? No, no. No, no! O qué es así. No, no. No. Tienes que llegar. ¡Vamos! 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 Niña Oye, niña, despierta ¿Qué es acá? Mira, ¿cómo estás? ¿Qué es aquí en mi casa? Esta es mi sala Si quieres, te preparo un té ¿Qué? Me conviene tu familia por ti Si no, vamos a tenerlos que casar ¿Qué es alguien que venga por ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el que venga por ti? ¿Qué es el que venga por ti? ¿Qué es el que venga por ti? ¿Tienes una hija? Estaba aquí contigo ¿Te la robaron? Tienes que cuidarte entonces Si no, mira, vas a terminar Es la basura ¿Eh? ¿Tienes alguien que venga por ti? ¿No? Espera Vamos Te llevas Vamos a decir que aquí te llevas Espera Ten dinero Ten Ten Anda Ven ¿Qué? 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 Fue la gran señora Por siempre la viva Dolores se llamaba Su nombre hará Dolores ¿Puedes ir? ¡She's here! ¡She's here! ¡Hey! ¿Qué es lo que pasa con yo, bitch? ¡She's here! ¡A mí también me dio un infarto! ¡Fan Witch! ¡Oh, please! ¿A dónde vamos a decir? ¿Qué te parece si vamos a ver movies, cartoons? ¡Yeah! ¿Con Chiqui Scamp? ¡Yeah! La extraña más que a su mamá Sí Bueno, no sé si nos llegamos tarde ¿Estuvo pesado, baby? Me ponían a doblar una blusa más Y me volví loca Ven Yo no quiero ir a trabajar Mami, yo no quiero ser la que vende Quiero ser la que compra las cosas Y se lleva todo Pero si apenas llevas dos días trabajando, baby ¿Y el dinero? I know Freaking money Me gustaba más estar con mis hermanos Darles de desayunar Hacer homework I miss them Esto es lo único bueno de llegar a casa Hey, baby No, nada No es miedo Neta no es eso Pero tu mamá Ella sí es de cuidado Si no nos quiere ver juntos No vaya a ser que le vaya a hablar a los del canal Y me vayan a dar cuello en la chamba ¿Y que fuera qué o qué? Aparte Ella no tiene por qué enterarse ¿O qué? ¿Tú le vas a decir? Pues no Pero nada perderíamos si nos vamos despacito, ¿no? Ok Ok Oh my God Babys Niños, ¿dónde están? Melele Melele Mijos, ¿dónde están, baby? Babys Oh my God Melele Baby ¿Qué pasó, mi lele? Fue Cris, señora Ya, ya chiquita Tres, señora Tres, 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 tres Oh my God Tres, 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 tres Thank a lot, officer Dave, I miss you, me avisas cuando vuelvas para ir a verte para que le caigas aca, love you. So, bueno, pues no me has llamado, supongo que estas inocupada por alla, right? Ojalá sea por tu musica y no porque te estes revolcando con otro, eh? Estas de la fregada, si crees que me puedes tener como tu idiota marcándote todo el día sin que te dignes a contestar, do you hear me? Yo no soy el tonto de nadie, ni de la gran Jenny Rivera, ni de nadie. ¿Por qué no contestas? Estoy que no me la acabo. Te defendí como loca con los de Univision, pero se pusieron en un plan insoportable y te van a vetar. Jen, es tu única ventana en la tele. ¿Cómo se te ocurre hacer un berrinche al aire? Ya se terminaron los niños, señora. Gracias, Melele. Si quieres ya puedes irte a dormir, ¿ok? ¿Y usted? Yo voy a salir un momento. ¿Podrías dormir con Johnny Bliss? ¿A estas horas? Mira nada más cómo está de cansada. Acuéstese. Mañana primero Dios se arregla todo. Estoy bien, chula. Gracias por todo. Es una reina. Gracias. 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 ¿Y cómo te sientes? No puedes estar moviéndote de un lado a otro. Come on, Pete, I'm fine. Amasando los dueñitos, mijo. Peor me pongo cuando intento ser baby. No, no, no. Es too much information for me. ¿Cuándo me vas a hacer caso y vas a descansar como Dios manda? Ay, no, ok. Ya lo voy a hacer, lo juro. ¿Y qué sobre Chris? Deja ya de meter locos en tu casa. Pete, no quiero hablar de eso ahorita, ¿ok? Mejor sácame del hospital que no me gusta. Me neither. Sure. Sí, voy a hablar con Gabo. Y le voy a pedir que pospongamos la grabación de video para más tarde. ¿Qué? No. Y no quiero que de esto se entere nadie, ¿ok? Y no vamos a cancelar el video. No, no, I'm not going to cancel it. Simplemente lo voy a posponer para unos días más tarde. Que no, hombre. I'm fine, ¿ok? Ok, ok. Mejor me das un ride ahorita. ¿Dónde quieres ir? ¿Hom? Quiero ver al pelón. Me preocupa, Pete, ¿ok? A mí también me preocupa. But in a different way. Come on, please. No. Fernando. Fernando. ¿Ves, mi ley? ¿Are you there? No, baby. Señor, hijo, ábrame. ¿Me vas a dejar aquí afuera gritándote? Perdón. ¿Por qué no me abrías? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Con quién te andas revolcando? ¿De qué hablas? ¿Are you crazy? ¡Te alargaste un mes! ¿Y no me marcas? ¿No nada? ¿Are you fucking crazy? A ver, pelo, me fui una semana, ¿ok? ¿Qué tal me dices? ¡No me arrengas con esos cuentos! ¿Te alargaste un mes? ¿El que está mal soy yo? Cuando estás limpio y sobre hablamos, ¿ok? No te largas a ningún lugar. No te largas a ningún lugar, dije. ¡Suéltame! ¿Qué vas a quedar aquí conmigo? ¡Presión es lo que te vas a quedar! ¡Suéltame! ¡Ya te dijiste a venir a la que te quedas! ¡Suéltame! ¿En tu vida me vuelvas a tocar así? ¿Me escuchaste? Que no se te olvide que tengo unos sobares para partirte a la mijo. Y unos hermanos que te pueden dejar esa careta bien bonita, mijo. ¡Quítate! ¡Ábrate, dije! No, 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 no. Amiga, si lo ves, si la ves, si la qué marco mi vida en soledad. Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves, si lo ves ¿Y ahora? ¿En qué onda, Jackie, traes? Pues la canción, mi hijo, ya sabes Amiga si la ves, dile que ya no chile Está en plena grabación y va a salir hinchada Luego la culpa la tiene el pobre cabo Y ya no hay presupuesto para hacer retail Menso Amiga, por favor, ya no te azotes Que tu hija chiquilla está bien grandecita Parele a la chilladera que en cinco minutos Vuelves a darle Gracias Gracias ¿Puedo decir? Princess Please, ábreme Sí, quiero hablar contigo, mi hija Por favor Gracias Chiquis Ahora que no estás en casa me doy cuenta de todo el peso que te dejé caer Toda la responsabilidad, los niños, la casa Tanto tiempo sola por yo largarme a trabajar Perdóname, mi hija Perdóname por no dejarte vivir tu vida, ¿ok? Por favor Te extraño Regresa a casa conmigo, ¿sí? Y antes de que me mandes a volar Déjame te digo que si vuelves Va a ser distinto Te voy a contratar como lo que realmente eres Mi mano derecha, ¿ok? Con sueldo y con todo Please, no me digas que no Dime que sí, mi hija, por favor Si no me pongo a chillar Ay, chiquis Te extraño mucho, mi hija Yo te amo Thank you Bueno, y a ver, y entonces... Ah, ya estás ¿Te gustan? Gracias A ver, déjamelas pruebo Mmm, yo... Merezcas, ¿no? Delicious, mi hijo Oye, ¿y tú y yo cantan seguido juntos? Nunca, de hecho, esto es una excepción Qué raro, ¿no? Siendo hermanos No Al contrario Professional jealousy No, pues sí Los celos son canijos Tienes razón ¿Y tú? ¿Tú qué? Yo, ¿qué de qué? ¿O qué? Pues qué, ok No, ¿de dónde saliste? Pues yo vine aquí a ver si alguien me compraba publicidad ¿Tú lo quieres? Ándale, no he vendido nada Cómprame algo, ¿qué te cuesta? Yo ya no le compro nada a los hombres, fíjate Ah, pues qué coda Oye Oye Así que vendes publicidad No, la verdad, la verdad es que mi jefe me dijo que subiera a molestar a Jenny Rivera Con razón molestas mucho Sí, ¿verdad? Muchísimo ¿Qué te gusta? Venga Oye, ¿qué te vato? ¿Quién es? Un vato muy molesto, déjame en paz Ya, pelón, ¿tú qué haces aquí, eh? ¿Lo conoces? ¡Ya! ¡Berni! ¡No, carajos! ¡Berni! ¡Ya! ¡Berni, ya, por favor! ¿Dónde estás, ah? ¿Qué tal? Escuchan a bien todas, ¿eh? Este idiota es mi O, ¿ok? Nadie se mete con él ¿Me escucharon? ¿Ya estás de oficina? ¿O que no tienen palito que se las urtan allá afuera? ¿O aparte de ser tan ciegas, ah? Yo seré una chava de barrio, sí Pero nadie se revuelca con mi esposo ¿Ok? ¿Eh? Y tú cállate, pito, pronto Ábrale a mis socias Vengan todas Vengan Quiero hablar en el paso con ustedes ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Vamos, vamos, vamos ¿Es ella, verdad? ¿Es ella, juega? No es nadie, Jenny No es nadie ¿Qué me ves aquí? No sé, pito, ¿ok? Ya, perdón Fue la gran señora Por siempre la viva Dolores se llamaba Tú también eres con los grandes Y nosotros necesitamos televisión Y ahora tenemos un enemigo dentro ¿Y qué sugieres? Una disculpa pública ¿Cómo estás? Ya sé que ya no vas a volver a hablarme ¿Cómo crees, pelón? Si ya hasta te extraño Tus hermanos están allá abajo ¿Qué? Esperando a que me duerma Para matarme Yo me sentía muy feliz Y a gusto con él Pero ahora Ahora Ya no estás segura Necesito tiempo lejos de ti Mira, yo no sé bien Qué es lo que tengo con ese pelón, ¿ok? Después de mi divorcio Quise llevar las cosas con calma Pero Parece que eso no es lo mío Tú de verdad estás loca, mujer No estoy loca, mi hijo Soy Jenny Rivera Perdón, veo que estás ocupada No me equivoqué, dejé esta ¡Bájate de mi coche! ¡Apaga el coche, mi hijo! ¡Bájate de mi coche! ¡Epa' de mi hija!